dentro fuera dentro fuera vale cambiamos a la otra mano la otra a la otra mano dentro fuera ya vale otra vez intentarlo otra vez vale ahora intentamos con tres con tres venga con tres vale otra vez con tres venga otra vez con tres vale paramos ahora columna con dos bolas columna se mueve la mano en vez de moverse columna columna no ciclo columna venga vale con la otra mano vale ahora con nos vamos ya hemos acabado ¿Por qué? vale vale vale